Muy buenas goleadores, todo sobre las semifinales de la Liga Proamérica Dos Titos, campeones de la MLS Y Jailor Navas, cante vivo ¿Cómo están goleadores? El deportivo se atuja a recibir al club puerderano por la semifinal vuelta de la Liga Proamérica Recordemos que el primer partido del club puerderano le propició una goleada 3 por 0 al Deportivo Zapriza Apenas en el minuto 28, Jefferson Brandes adelantaba al herediano con este golazo Con este gol, obligaba al Deportivo Zapriza a marcar 5 goles si quería clasificar Recordemos que el Deportivo Zapriza no anotó de visita y este es un factor de desempate Nuevos goles en la primera parte En el segundo tiempo, Daniel Colindres ingresó, pero a los 50 segundos fue expulsado Al minuto 54, Mariano Torres anotó este gol del tiro libre para proficiar el 1 por 1 en global 1 por 4 Nuevo más goles, Brian Segura fue figura para el herediano con varios paraones clave En los 90 minutos se repartieron 10 tarjetas amarillas 5 de ellas para el Deportivo Zapriza y 5 de ellas para el club sport herediano Y como mencionamos anteriormente, una roja para Daniel Colindres Los tres equipos del grupo A ganaron todas sus series En la Liga Deportiva Alajuelense al Club Sport Cartaginés El Club Sport Herediano, el Deportivo Zapriza y Municipal Grecia le ganó a Sporting La final será jugada entre Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Cartaginés Venía con una ventaja de 3 goles a 2 En un partido lleno de polémicas arbitrales, Jonathan Moya abrió al marcador apenas a minuto 9 Al minuto 42, Darry Parker le detiene un penal a Brian Rees Al minuto 52, William Quirón se acercaba a los brumosos Al minuto 85, Diego Estrada recibe roja directa Hoy Andrés Carevich está de cumpleaños ¡Felicidades Andrés! En la Liguilla del No Descenso, con este curioso marcaje Sporting San José recibió al Municipal Grecia Al minuto 7, Albert Villalobos adelantó a los griegos Al 52, Harry Rojas recibió doble amarilla Al 72, Alejandro Castro recibió roja directa Ambos equipos quedaron con 10 jugadores No hubo más goles en el partido En las declaraciones, José Rodríguez dijo que el triunfo es de Luis Diego Arnaez Mentira que un técnico cambia un equipo en 3 días Fueron las palabras del entrenador griego Mientras que Randall Rowe, entrenador de Sporting San José, dijo lo siguiente Estoy golpeado, es un duro momento Nadie quiere estar en esta situación Esto lo resolveremos en el siguiente torneo Fueron las palabras del entrenador Se jugó la final de la MLS El Columbus Crew de Luis Díaz y Waylon Francis se enfrentaron ante el Seattle Sounders El partido terminó 3 por 0 Luis Díaz puso esta asistencia para el tercer gol Al minuto 90, Luis Díaz salió de cambio por Waylon Francis y este fue su partido número 5 en este equipo Los dos chicos se coronaron campeones de la MLS ¡Felicidades! En el partido más llamativo de la presente jornada en Francia El PSG recibió a Lyon Al minuto 35, los visitantes se adelantaron Neymar salió lesionado del encuentro Se teme que sea una lesión grave Ulises Segura y Julio Cascante ficharon por Austin FC, nuevo equipo de la MLS En la segunda B de España, Celso Bóger se enfrentó a la cantera del Celta vivo de Patrick Sequeira El resultado fue 1 por 2 a favor del Celta De nuevo con el Deportivo Pero el equipo femenino juega en Primera División Noelia Bermúdez y Stephanie Blanco salieron victoriosas ante el Bogroño 2 por 1 el marcador final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!